Instituto Sonorense de la Juventud Telemax Radio Sonora Girasole Mustache McDonald's Hotel Ibis La Cura Tab Glenda Robles Makeup Artist Mala Leche Presenta Bienvenidos al segundo programa del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013 ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa, estamos muy contentos de recibirlos. El Premio Estatal de la Juventud Sonora, una serie de 5 programas transmitidos a través de Telemax y de Radio Sonora. Por supuesto les damos las gracias a todos los que siguen las diferentes señales y por supuesto los invitamos a que se queden con nosotros porque el día de hoy tenemos muy buen programa para todos ustedes y este programa va a iniciar con las buenas noticias y las bellezas. Les voy a presentar a quien me acompaña en la conducción del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Guapísima, bellísima, exitosísima y talentosísima, Daniel Orozco. ¿Cómo estás, Dani? Muchísimas gracias Gonzalo, cálmate porque luego me la voy a creer, así que calmando. Créetela Dani, créetela. No, me da muchísimo gusto que la gente ahorita esté viendo este programa y también la gente que está aquí presente y pues viendo todo lo que va a hacer en este programa del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Y pues por supuesto, ahora estamos aquí en el Cobach Villa de Seris, en el gimnasio y queremos que todos los cobacheños pues hagan así acto de presencia y griten, por ejemplo, los del Cobach Norte, ¿dónde están? ¿Dónde está el Cobach Norte? Eh, más o menos ahí. Ahí va. A ver. ¿El Villa de Seris? ¡Bien! ¿Vino el Villa de Seris? ¿Vino Reforma? ¡Bien! ¿Vino Reforma? ¿Vinieron del Cobach 5? ¡Vinieron! ¡Vinieron! ¿Y del Cobach Nuevo Hermosillo? ¡Bien! De todos los cobache. Entonces, a ver, ¿cómo grita todo el sistema Cobach? ¡Bien! Oye, muchísimas gracias por recibirnos a nosotros y por recibir a todos los finalistas del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Estamos muy, muy contentos, Daniela, de estar con ustedes esta mañana. Así es, y yo la verdad, ya que están aquí todos los participantes ya físicamente, yo ya de verdad quiero que sea así en este momento en donde los jueces se enfrenten directamente con ellos, pero ahorita va a ser más adelante. Así es, y las sorpresas iniciaron antes de arrancar con la transición de este programa. Se hizo una dinámica con los asistentes y cuatro fueron los ganadores que están en estos momentos en la mesa, Girasole. ¡Aplauso para los ganadores! ¡Envidiosos! ¡Que van a disfrutar! ¡Llégale a la comida! ¡Adelante! ¡Que van a disfrutar de un delicioso menú de Girasole! A ver, ¿qué tal está la pizza? A ver, ¿quién va a ser el valiente? ¡Dale una mordidita! ¡Ahí va! ¡Ay, empezó mi amigo ahí! ¿Quién va a ser el valiente? ¡Venga! ¡No, qué envidia, Gonzalo! ¿Qué tal está? A ver, 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 ver. ¡Vamos a probarlo! ¡Mordida! ¿Qué tal está? ¡Perfecto! La mesa Girasole, Girasole patrocinador del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013, Dani. Así es, pero ha llegado el momento indicado de presentar a los jueces que nos van a estar acompañando en estas cinco emisiones del programa del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Me parece perfecto. Y vamos a iniciar con una de nuestras jueces, te las vamos a dar a conocer. Ella es Soledad Durazo. Se ha desempeñado como reportera, conductora y directora de diversos medios. Es docente de Ciencias de la Comunicación con 14 años de experiencia. Es directora del portal energialaboral.com.mx y actualmente conduce el Noticiero Estelar de Azteca Sonora. ¡Fuerte el aplauso para Soledad Durazo! Pues el Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. También tenemos a Sergio Valle, que por cuestiones de trabajo no pudo asistir en este momento, pero él también nos va a estar acompañando en el grupo de jurados. Él es director de Noticias de Radio S.A., también ganador del Premio de la Federación de Periodistas de la República Mexicana y titular del Noticiero Estelar de Televisa Hermosillo. ¡Perfecto! ¡Fuerte el aplauso para nuestro juez que está viendo el programa! No está con nosotros en estos momentos, pero está disfrutando del Premio Estatal. También queremos agradecer la presencia de nuestra juez Irasema Blanco. Ella es comunicadora de radio y televisión. Ella fue la imagen con la que TV Azteca abrió Noticias en Sonora y líder de rating por 10 años. Ella es experta en comunicación efectiva y ha sido directora de Noticias de Televisión Azteca y de Comunicación Social de SIDUR. Actualmente es conductora del programa La Agenda de Romano de Telemax. ¡Fuerte el aplauso para Irasema Blanco! Y también tenemos a Luis Alberto Medina. Él es periodista con reconocida trayectoria y líder de opinión, reportero, conductor y corresponsal de diversos medios estatales y nacionales. Se ha desempeñado como docente de asignaturas relacionadas con el periodismo y hoy se desempeña como director de Proyecto Fuente y director de Noticias en Grupo Uniradio. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está Dani. Y ahora sí, quiero grito y aplauso porque aquí tenemos a los finalistas del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. ¡Saludan al público pues! Así es Gonzalo. Aparte, unos viven aquí en Hermosillo, otros viven fuera. Pero ya sabes en dónde se están hospedando, Gonzalo. ¿En dónde se hospedan, Dani? Yo también quisiera vivir fuera y hospedarme en Hotel Ibis. ¿Por qué te quisieras hospedar en Hotel Ibis? A ver, platícame. Porque mira, Ibis y su comunidad Descanso es su prioridad y pues por supuesto ahorita los participantes nos pueden decir que se la han pasado excelente y porque les ofrecen amplias habitaciones con camas sumamente confortables, clima ajustable, la temperatura que usted desee y cortinas de back out para un sol que no te moleste por si te quieres quedar y andas desveladillo por ahí. Claro, fíjense, lo que me encanta también de Hotel Ibis es que están comprometidos a proporcionar un servicio de calidad para garantizar el mayor confort posible. Es por eso que si algún detalle te incomoda, puedes acudir de inmediato o hablar a la recepción a cualquier hora, día o noche, decir, ¿sabes qué? Está pasando esto y te dan una respuesta de satisfacción en 15 minutos. Quiere decir esto, si a ti te molesta algo Hotel Ibis, te vas y te quejas y máximo 15 minutos tu problema está resuelto. Perfecto. ¿Y sabes dónde lo puedes encontrar? Por su centro de ubicación, podrás encontrarlos fácilmente y trasladarte con rapidez en cualquier punto estratégico de la ciudad. Hotel Ibis Hermosillo está ubicado en Avenida Cultura 48, esquina con Galeana, Avenida Proyecto Sonora. Fuerte el aplauso para Hotel Ibis, patrocinador oficial del Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. Yo ya me vivo fuera de Gonzalo. Perfecto, Dani, perfecto. Yo quiero ir a Hotel Ibis. Dani, es momento de pasar a lo que nos trajo esta mañana al Covache. Así es, el enfrentamiento en donde los jueces y los participantes van a tener así como que un punto de vista y unas preguntas muy, muy padres. Y la dinámica es la siguiente, iremos pasando a los dos finalistas de cada una de las categorías en esta mañana, en esta tarde presentaremos a cinco a cinco categorías y fíjense nada más, Dani, ellos van a tener dos minutos cada uno para hacer su presentación ante el jurado, explicarles quiénes son y qué es lo que hacen. Por decirlo de alguna manera, es su primer contacto, es la manera donde los tienen que enganchar y decirles, yo soy el mejor candidato a tener el Premio Estatal. Y me imagino que todos los 20 han hecho muchísimas cosas, pero también hay que recordar que son dos minutos y también tienen que así como que reducir todo lo que han hecho y dar lo más importante. Así es, y después de esto, uno de los jueces podrá cuestionar a los participantes teniendo estos un minuto para responder. Pero bueno, no lo hacemos más de emoción, Dani. Pasemos con el enfrentamiento con el jurado. Ya he llegado el momento indicado de empezar con la primera categoría que es Logro Académico y queremos que pase nuestro primer participante, él es Tomás Israel Grijalba Rodríguez, de edad de 29 años y es de aquí de Hermosillo. Tomás Israel Grijalba, venga acá, pase con nosotros, Tomás. Tomás, adelante, tienes dos minutos con el jurado. Pues yo estoy compitiendo por el Logro Académico, actualmente estoy estudiando el doctorado en la Estación Regional de Noroeste de aquí en la UNAM, aquí en Hermosillo, enseguida de Medicina, por si no saben por dónde está. He tenido la oportunidad de colaborar y escribir como autor y coautor tres libros de ciencias, con los cuales apoyamos una fundación que se llama Prociencias de la Tierra que apoya a estudiantes de escasos recursos. Presento mi candidatura doctoral el próximo semestre. He estado considerado para la medalla de Alfonso Caso, que es uno de los méritos académicos más altos que la UNAM. He tenido menciones honoríficas y por desempeño académico. Estaba mi tesis compitiendo ahorita en un premio iberoamericano de tesis de maestría por el tema de sustentabilidad. He tenido la oportunidad de estar en otros países en intercambios, en investigaciones. He colaborado con investigadores del MIT en el asunto de los inventarios de energías renovables en el país. Y también para encontrar lugares para secuestrar el carbono, para mitigar los efectos de calentamiento global. Perfecto. Soledad Durazo. Es momento de hacer una pregunta a Tomás Israel Grijalba. Adelante. Bueno, primero que nada, felicidades por participar. Gracias. A ver, estás tú, entre otros temas, abordando el aspecto del calentamiento global. ¿Qué harías concretamente en Sonora para combatir los efectos de la contaminación en ríos? ¿En ríos? Crearía un sistema de monitoreo, primeramente que se llevan estadísticas. Cuando hice la tesis de la maestría, precisamente fue sobre la sustentabilidad del río Yaqui. Nos dimos cuenta que existe una escasez de datos estadísticos. Tanto de cuánto llueve, en qué se usa, el uso de suelo, la calidad del agua. Entonces, usamos una serie de geoindicadores para ver cómo se comporta el sistema. Porque afecta nada más a la salud o a la calidad del suelo, sino también afecta a la calidad del cultivo. Y por tanto, nos afecta a nosotros. Y es una rama de la medicina que se llama, o de la geología que se llama geomedicina. Que trata de ver cómo nuestro contexto de lo que nosotros consumimos nos afecta. Entonces, yo es lo que implementaría un sistema de monitoreo en base a ciertos parámetros, como el plomo, el arsénico, y ver cómo está la calidad del agua, el suelo y por tanto los cultivos. Muchísimas gracias, Tomás. Él está en la categoría de logro académico. Gracias. Un fuerte aplauso para Tomás. Ahí está nuestro primer participante de la categoría de logro académico, Daniela. Pero bueno, Daniela, ¿nos tenemos que ir a dónde? A un corte comercial, pero no se despegue un poco. Regresamos. Esto es el Premio Estatal de la Juventud Sonora 2013. ¡Girasole tiene la mejor cocina italiana en Hermosillo! Pizas únicas al horno de piedra, con los ingredientes más gourmet. Frescas ensaladas, pastas, paninis, carnes, pollo, pescado, menú infantil y más. ¡Girasole también cuenta con la barra de bebidas y el mejor ambiente! Podrás encontrar a Girasole en Revolución 33, esquina con Zacatecas, Colonia Centro. De martes a domingo, a partir de la 1. Ya se acercan las posadas decembrinas. Cotiza tu evento al 2-14-77-22. Síguenos en Facebook como Girasole Hermosillo. ¡Girasole! Patrocinador oficial del Premio Estatal de la Juventud 2013.